el whatsapp chavales bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal suscríbete si no te has suscrito activa la campanita que es gratis activa la campanita y suscríbete que es gratis vamos con esta vio reacción épica de yorkan el voice en norte está y remix si eres panameño suscríbete de actuar y apóyame somos compa como ya no hay a la mucha ustedes a lo que se viene cuando me quieren pelar por el barrio estoy oyendo que cuando me quieren pelar creen que yo estoy suave creen que yo estoy débil pero ellos no saben galante siempre voy a andar por el barrio estoy oyendo que y no me quieren así tan duro No, 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 no. ¡Banda! Este ritmo está durísimo, loco. Retro One, ya la tengo de hobby, más picante con la 24 de COVID. Fucking all the time, fucking all the time, yeah. Vengan como quieran, fucking rocos, porque todos se mueren, como filtran mi gueto en la movie. Mira, Lessie hizo un buen remix. Ey, el Boyce es duro para los remis. Él es un, ey, el Boyce es duro, man. Dicen que es duro, es duro. Tenemos metales, tambores, activo los menores. Que me quieren ver, desescuchan los rumores. Pero yo no me voy a dejar matar. Y si llega a pasar, la primera dos que tres. Colom pa'l mundo, oíste. Me voy a llevar, porque son idiotas que me quieren maquinar. Yo les voy a enseñar que todo ratón y un gato no pueden cazar. Anda caliente en la calle, pero por Tommy 9. Fucking all the time. Llore la deli, no llore mi mind. Fucking all the time. No colguenme en la calle, pero por Tommy 9. Fucking all the time. clock all the time. Fucking yeah. 9 We go! It's not, it's not me, man. Back to the piano. Wait a minute. Boom! es la opción ayer lo va a parar y todo lo que sé york en base de grandes y la pura es de lo que vale yo quieren acabar me quieren eliminarme porque saben que es arte lo que lleva mi carne y conmigo está la clapa esta vaina choque ya la hora de la guerra que ninguno me toques dicen que soy la pesquilla que no jalo el martillo no confundan el silencio te explote y te escribí yo no me escucha lo caquillo en la cara papi esto es sencillo tenemos un par de alquileros cuatro siete te dan query por anda este riquero que tira muy mal coche bomba con dinero compra un juego metalero para el que choque de primero de una descarga la aca que traspasan tu espalda la noche me respalda si le duele que salga son tres el gueto pide crimen y se trae para el mundo humano durísimo esta música durísimo durísimo dios mío me tiran como puercas para que los elimine en la calle pero por tommy night fucking nortestine que yo regla de y no llore mi mind fucking nortestine no te ponerme en la calle pero por tommy night fucking nortestine 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 joro nortestine NBA you know NBA you know NBA you know Suscríbete, deja tu like Y nos vemos en un próximo video ¿Qué esperas? Suscríbete, no me voy a ir hasta que te suscribas Ah, ya te suscribiste Cuídate mucho Te mando un besito Panamá pa'l mundo Yorkan, el Boise Y mi persona